Y desde la casa de los éxitos, Guna Taki ¡Eso! Y para ti, para tu amor, para que no te olvides ¡Así! Moneda falsa, moneda que de mano en mano pasa Parecido a tu corazón que con ninguno se queda Moneda falsa, moneda que de mano en mano pasa Parecido a tu corazón que con ninguno se queda La vida es como una moneda La puedes gastar si tú quieras, pero tú la ves ¡Hey, hey! 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 No quiero volver a verte, tampoco quiero tenerte Moneda falsa, moneda, mejor prefiero perderte No quiero volver a perderte No quiero volver a perderte, tampoco quiero tenerte Moneda falsa, moneda, mejor prefiero perderte Chequeo, 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 que bueno que está Chequeo, 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 que bueno que está ¡Hace! Un andati, madre